Lo noto en tu mirada No quieres saber más del ayer Quisieras cambiar la historia Que deja tristezas en tu piel Cada mañana sueñas un amor Que llene aquel vacío Y no logras ver que detrás de tu ser Estoy yo que te amo a gritos Oh, 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 oh No ves que mi amor te llama Oh, 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 oh Quisiera que te enteraras Que cuentas conmigo Sueño con tomar tu mano Pero tengo miedo de perder Quisiera morderte Tus labios en cada noche Cada mañana sueñas un amor Que llene aquel vacío Y no logras ver que detrás de tu ser Estoy yo que te amo a gritos Oh, 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 oh No ves que mi amor te llama Oh, 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 oh Quisiera que te enteraras Que cuentas conmigo No ves que te entervas Qué llene aqué Que llene aqué Mami dime si tu bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Eres lo más lindo que ha puesto en mis ojos la vida Una mirada perfecta Una sonrisa divina Quiero bailando contigo que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mi solo por un segundo Mami dime si tu bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Mami dime si tu bailas Bachata conmigo a lo loco Acércate a mi poco a poco Pa' enamorarte con ese movimiento sensual Y llevarte hasta el cielo Que baila que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Dime bebé que juegues Sé que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú Te crees pendejo Igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Viajo el mundo por si algún día la veo Pero baby Yo sé que te tuviste pa' mi Pero confiaste que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Tú te la pasaste ahí pa' allá No me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Que va Que va Que va Que baila que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Que va Que va Que va Que baila que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que culpa tengo yo mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí Mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alineo un poco mami Pero no como tu amor Y por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Y por mi No! Y por mi No me culpes a mí Desde luego Entre todas las mujeres Gracias.